Ya estamos en el momento, a partir de marzo en adelante hay que empezar a darse la vacuna. Es importante darse la vacuna, es importante esto y remarcarlo porque la gente tiene un concepto de me doy la vacuna y me enfermo, me enfermo más, etc. Entonces no, claramente está demostrado que la vacuna es eficiente y sobre todo en ciertos pacientes de riesgo o personas de riesgo, que son por un lado las embarazadas todas, a todas las embarazadas que no tienen que tener miedo porque hay vacunas a virus inactivado con lo cual no pasa nada y si las embarazadas no se vacunaron y si tienen chicos a cargo menores de 6 meses tienen que vacunarse, pero habitualmente ya lo que vemos es que los ginecólogos están vacunando a todas las embarazadas. Después, todos los pacientes de riesgo que entran, pacientes con algún portador de tumores, cualquier tipo de cáncer, cualquier tipo de inmunodeficiencia que tengan, HIV, etc., pacientes diabéticos, pacientes obesos, pacientes tabaquistas, pacientes con insuficiencias respiratorias, asma o lo que es el EPOC, el fisema, etc., también tienen la indicación absoluta de vacunarse y todos los que somos prestadores de salud, todos los que están a cargo de lo que son enfermeros, bueno, médicos, etc., mucamas, todos los que trabajan dentro del sistema de salud tienen que vacunarse y todos aquellos que están a cargo, por ejemplo, en los geriátricos, todos los que están a cargo de la gente mayor en los geriátricos tienen que también vacunarse, eso es importante. Y en general... Claro, ¿qué pasa con el resto de la población que no entra dentro de estos grupos considerados de riesgo? También se tienen que vacunar o se pueden vacunar. Básicamente, cuando hablamos de los pacientes de riesgo, es porque la enfermedad de gripe no es la gripe común, el resfrío común que uno tiene. La enfermedad de gripe es un virus de la influenza que se instala, que tarda entre uno y cuatro días en manifestarse y ese es el momento donde va contagiando y es para que la gente lo tenga claro. No es el resfrío común, sino que es un quebrantamiento del estado general brutal de un momento a otro con fiebres altas de 39, 40 grados y que te puede dejar hasta dos semanas en la cama y ahí vienen las complicaciones de todos los pacientes que hablábamos antes. Complicaciones como la neumonía, sinusitis, etc. Y un riesgo de muerte en todos estos pacientes, ¿sí? Por la afectación del virus. ¿Una vez que uno se lo aplica, es inmediata la protección? No, tarda más o menos entre 10 y 14 días en hacer su efecto. Hay que ser claros, como somos claros, cuando la madre va a vacunar a los chicos, puede tener un poquito de fiebre, puede tener un poquito de fiebre, pero son febrículas, 37, 37 y medio, y por ahí algún resfrío común, pero muy leve, es muy raro que tenga una complicación mayor. Sí hay que tener en cuenta que las contraindicaciones para darse la vacuna son una, pacientes que tengan 39, 40 grados de fiebre en forma aguda, en el momento no los puede vacunar, otros que tengan una enfermedad que se llama síndrome de Guillain-Barré, que es una enfermedad neurológica, y los otros que sean alérgicos, pacientes que estén demostrados que sean alérgicos al huevo, porque hay una base de huevo en la vacuna, o que se hayan dado la vacuna años anteriores y hayan tenido algún efecto adverso ahí. El resto se puede absolutamente indicar, no tiene ningún problema. Decías quienes se han vacunado años anteriores, y uno se pregunta, a ver, me vacuné el año pasado, me tengo que volver a vacunar, es una cepa distinta, la vacuna cambia, hay que hacerlo. Sí, todos los años va cambiando la cepa, por eso todo lo que se hace en el hemisferio norte o en Europa en el invierno, es la que viene, que es la cepa 2018. La cepa va cambiando año a año, por eso hay que vacunarse año a año, es la única que por lo menos por ahora hay que hacer eso. La última, Nicolás, ¿en los chicos también? En los chicos también, sí. Sí, eso hay que hablar bien con el pediatra, pero ya te digo, entre, creo que son seis meses a los dos años también tiene indicado la vacuna en los chicos. Y otra de las cosas son las maestras que atienden ese tipo de grupo etario de los jardines que se tienen que vacunar. Gracias. 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 Gracias.